Presentamos, Entrevista En el tema de la educación Él ha dicho que en el tema de la educación Se disminuirá una hora de trabajo Pero no habrá despido de profesores Esto implica una disminución En las remuneraciones de los maestros Ministra, bienvenida, buenos días Muy buenos días, gracias por la invitación Sí, en efecto, como vimos en la cadena El presidente se ha pronunciado En favor de medidas responsables Y necesarias en este momento Con el fin de darle énfasis al ámbito social Y la protección a los más vulnerables Para superar la crisis En ese sentido también siempre ha expresado Que educación es un área prioritaria Por supuesto, porque en estos momentos Aparte de no negar por nada el mundo El derecho a la educación Al acceso a la educación A todos nuestros estudiantes Está ayudando al apoyo emocional de la sociedad Para seguir adelante y superar la crisis Por eso, cuando anunció las medidas Vemos que en el área de educación Hay más bien una deferencia Si bien la reducción de dos horas laborales En la jornada La reducción de la jornada laboral En dos horas Es para todo el sector público Solamente en el ámbito Aparte de salud y seguridad En el ámbito de educación Es una sola hora Eso es en realidad Hacer énfasis En la necesidad, valoración Y reconocimiento del trabajo ¿Y eso implica una disminución De las remuneraciones, ministra? Eso implica una disminución Proporcional en la remuneración Pero no implica una reducción En el aporte al seguro social El aporte al seguro social Sigue siendo completo Sin embargo, obviamente La remuneración es proporcional A la hora de reducción Hablemos un poquito Del inicio de clases, ministra Esta semana iniciaron Algunos colegios Particulares Bajo ciertas condiciones El primero de junio Inician ya todos los colegios En el régimen Costa y Galápagos ¿Estamos hablando de que En adelante La educación será Estrictamente virtual Y a través de Los medios de televisión Y radio, ministra? Por lo menos así Lo hemos venido haciendo Como sabemos Desde mediados de marzo En la sierra Hemos dado grandes pasos Hacia adelante En la capacitación de docentes En justamente cambiar El modelo pedagógico En que nuestros docentes Que han hecho un esfuerzo Maravilloso También aprendan a recibir Y dar apoyo emocional Ha sido realmente Un gran esfuerzo Pero así lo hemos venido haciendo Así estamos avanzando La sierra acaba el 30 de junio Como sabemos La costa empieza el 1 de junio Excepto las unidades educativas Que han manifestado Estar listas Para dar una formación Totalmente virtual Con el acceso De estudiantes y docentes En el caso Del resto del país Sí, en efecto Seguimos con Aprendemos Juntos en Casa Con el apoyo Con todo tipo de acceso Como lo estamos garantizando Desde el Estado Ahora, ministra A propósito Del nuevo periodo Educativo En la costa La terminación Del año En la sierra Que entiendo Será a finales De junio ¿Cómo va a ser La promoción De grado O la promoción De año? Porque han habido Algunos criterios Denuncias De padres de familia En el sentido De que algunos rectores Han dicho Que no van a promover A los alumnos Si es que estos No se igualan Con el tema De los pagos ¿Qué disposición Hay frente a ello? No, los alumnos Tienen que continuar Sus estudios El tema de pagos Es totalmente aparte No pueden sancionar A los estudiantes Por la falta De pago De las familias Tienen que continuar Finalizar su año Y recibir sus notas Sus certificados De aprobación Del curso Lo uno Está totalmente Separado De lo otro Y como sabemos La promoción Este año Será a través No habrá examen De grado Como tal Habrá un proyecto Final Este proyecto Ya están con Los lineamientos Claros Entregarán Los estudiantes De tercer año El portafolio A finales de mayo Con el fin De sacar promedio Y ver cuáles Pueden exonerarse Eso es un reconocimiento Que hacemos Aquellos que han tenido Un récord estudiantil Realmente de excelencia Luego Durante todo El mes de junio Se preparan En el proyecto De grado Lo entregan Y esa será La nota final Promediada Con todo El resto De récord Académico Más el proyecto De participación Estudiantil Allí podrán Entonces hacer El acceso A la universidad Ministra ¿Cuántos colegios Particulares Han desaparecido Han decidido Ya cerrarse Justamente por situaciones Económicas Y qué capacidad Tiene El sector De la educación Pública Para Coger O más bien Para recibir A estos alumnos Que dejarán De estudiar En colegios Particulares No tengo No tengo la cifra Exacta todavía De los colegios Pero sí En efecto Hay algunos Colegios Particulares De diferente Rango Que están Cerrando Y con eso Me refiero A colegios Particulares De bajas Pensiones Como de También Pensiones Un poco Más altas Sin embargo Y por supuesto Es obligación Del Estado Asegurar Cupo A todos Los niños Del Ecuador Y en eso Estamos trabajando Y tengan La seguridad Que lo haremos Y lo estamos Organizando Para eso Estamos listos Estamos haciendo Toda una Reestructura En los Distributivos Porque recuerden Que en este Plan educativo COVID-19 Tenemos tres fases Tenemos ahorita La fase Aprendemos juntos En casa Que requiere Un modelo Pedagógico Especial Pero también Tenemos después La fase Dos Que no sabemos Exactamente Cuando será Que será El retorno Progresivo Y ese va a ser Con jornadas Diferentes No va a ser Con la misma Normalidad De hace tres meses Será quizás Un día a la semana Dos días a la semana Cuatro horas Tutorías Como lo está haciendo El mundo entero Y la tercera fase Será la nueva Normalidad En la que De todas maneras Se mantendrán De manera complementaria La teleeducación La radio Las guías Impresas Es decir Todos los componentes Y estamos además Fortaleciendo La modalidad De educación Abierta Y educación En casa Como líneas Permanentes Y modalidades Permanentes Ministra Esto nos hace Prever que por lo menos Este año Los estudiantes No volverán A la educación Presencial Eso es lo que Por lo menos Tratamos de entender En ese momento En el ciclo Sierra No No volveremos A la educación Presencial Como sabemos Acabamos Como estamos Pero hablamos En el ciclo Costa Y Galápagos En el ciclo Costa Y Galápagos No podemos predecir Exactamente Los escenarios Porque en la medida En que van Los semáforos Avanzando Dependemos mucho De eso Habrá momentos En que si el semáforo Se pone verde En algunos cantones Algunos distritos Tenemos nosotros También que permitir A las familias Que salen a trabajar A lo mejor Empezar con un retorno Progresivo De los diferentes niveles Todo eso Es justamente Lo que se está definiendo Ahorita Los diferentes escenarios Para este retorno Para facilitar Por supuesto La calidad de vida De las familias Ministra Hay algunas Y la seguridad Sí Hay algunas consultas Adicionales De este concurso Quiero ser maestro ¿Qué fin tiene? El concurso Quiero ser maestro 6 Como lo hemos anunciado Los docentes Se integrarán Cuando inicie El año lectivo Por lo tanto Los docentes Costas Ingresan Primero de junio Con el inicio De clases Ok Pero no se ha suspendido El concurso Y no hay ningún No hay ningún cambio Dentro de las Reglas originales Diríamos De este proceso No Para nada Como sabemos El concurso Nunca se suspendió En el sentido De que las resoluciones Fueron entregadas Transparentemente Incluso las hizo El presidente De la república En varias celebraciones Antes del estado De excepción Fuimos motivo De un foro internacional De transparencia Y eficiencia En el otorgamiento De los nombramientos Y por lo tanto El proceso sigue Lo único es Que se pospuso El ingreso Porque se pospuso El ingreso A clases Eso sigue También otro De los anuncios Que tenemos que tener Muy claros Del presidente De la república El día de hoy Es que no habrá Ningún tipo De desvinculaciones En el magisterio Nacional Ministra Una cuestión Adicional A propósito De la situación De los colegios Particulares En algún momento Se habló De apoyar A colegios Particulares Que de su lado También ayuden En el tema De matrículas De pensiones Que den trato favorable A sus alumnos Ayudar por parte Del gobierno ¿Cómo se ha encaminado Esto y cómo se puede Acceder a ello? Bueno Estamos Estamos justamente Analizando Todos los escenarios Todas las situaciones Estamos a mediados De mes No tenemos todavía Las cifras exactas Y la situación exacta Están en proceso De matrículas De traslados Y en ese sentido Todavía no tenemos El escenario Sin embargo De todas maneras Recordemos que Han sido aprobadas Las dos leyes La de apoyo monetario Y la de finanzas públicas Y en ese sentido Además de las medidas Que ha anunciado El presidente Hay muchas más Oportunidades De financiamiento De acceso a financiamientos Con bajos intereses Con muchas más facilidades Hay flexibilización laboral Y todo eso Ya de por sí Son ayudas Con las cuales La educación particular Puede recurrir Y no hay quizás Ya más justificación Para mayores despidos O cierre de escuelas Una cuestión final Ministro Y gracias nuevamente Por aceptar esta invitación Al diálogo Se ha hablado insistentemente Que en esta nueva normalidad Se va a dar prioridad En el tema de la educación En la denominada Contención emocional No obstante Todavía siguen Las quejas De los padres De familia Reclamos Denuncias En el sentido De que hay una sobrecarga Un tema que se ha hablado Insistentemente Una sobrecarga De materias Además de eso Las tareas Y además de eso Los padres Que tienen que trabajar Desde casa Desde sus computadoras Porque están haciendo Teletrabajo Entonces Parece ser que la disposición No se acate En algunos colegios O ¿Qué es lo que está sucediendo Ministro? ¿Y cómo se va a regular esto? Porque son insistentes De estos reclamos Estamos también insistiendo En los lineamientos Enviados por el Ministerio de Educación Lo volveremos a hacer Y estamos insistiendo Nosotros hemos puesto Como lineamiento Dos horas De actividades Autónomas Diarias Quiero decir A su ritmo De acuerdo A los lineamientos Curriculares Presentados por semana Y dos horas Máximo De tareas Como tal En ese sentido Y por supuesto Sabemos que Las familias Tienen Uno Dos Tres hijos Y además Están en teletrabajo Por lo tanto Ni educación particular Ni educación fiscal Pueden exigir Que cada uno De los niños Esté conectado A la computadora Porque además Tampoco es Lo pedagógicamente Recomendable Esté conectado A la computadora Más de cierto tiempo Por supuesto Bien Tuvimos un problema Con la conexión Gracias Gracias a la ministra Monserrat Kramer Ministra de Educación Vamos a hacer una pausa Tendremos más Para ustedes No se vayan